Tenemos una consulta, dice, mira, quiero tener un labrador Retriever o Golden y vamos a tener un niño, faltan como cuatro meses. ¿Debería tenerlo ya o esperarme a que pase un tiempo tras tener familia? ¿Debería tener a quién, al niño o al perro? Al perro. Hombre, niños evidentes... Sí, claro, exacto. Ha dicho, debería tenerlo ya. Si le quedan cuatro meses, está de cinco. Hombre, puede aguantar ahí, quieto, niño, quieto. ¿Qué hacemos? Hombre, decirle a alguien lo que tiene que hacer es un poco complicado, ¿no? Porque las decisiones son muy particulares. Habría que ver cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus circunstancias. ¿Quién hace esta pregunta, el hombre o quién la hace? ¿Cómo se llama la persona? Es la mujer. La mujer, o sea, que está a punto de dar a luz casi dentro de cuatro meses, ¿no? Y quiere tener un golpe. Bueno, le queda casi la mitad del trayecto, hombre, por Dios. Que es como ir a Galicia desde Madrid y decir, ya estamos llegando, ya está por el escorial, que queda un rato, hombre, por Dios. Bueno, le quedan, sí, le queda un poquito, pero bueno, la cuestión es que hay que plantearse un poco, ¿no?, que yo decirle si sí o si no o si espere es un poco complicado, ¿no? Porque cada uno tiene unas motivaciones y unas circunstancias diferentes. Lo que sí que le puedo recomendar, un poco general para todo el mundo que esté en la misma situación, es que coja un papel y un boli, trace dos líneas, una que equivalga un poco a la vida del perro, otra que sería la vida del niño, y en esas líneas, pues coloque, por ejemplo, las necesidades que va a tener cada uno en cada momento y vea si con sus circunstancias es capaz de cubrirlas y también que apunte un poco qué dificultades le podrían salir y si es capaz de cubrirlas o qué es lo que piensa que va a pasar durante ese tiempo, ¿no? Porque al final, el primer año de educación de un perro es un año en el que hay que implicarse, hay que echarle tiempo y hay que trabajar. Y pues en un niño... Exacto, y ni te cuento compartiéndolo con el bebé, los pañales, los no... y que seguramente me parece un planteamiento excelente, como siempre en los que hace Sío, pero me parece fantástica la respuesta, porque es decir, vamos a ver, ¿usted va a tener suficiente capacidad vital con su rollo familiar y sus circunstancias como para abastecer las necesidades de dos seres vivos? Claro, y de dos bebés, ¿no? Porque al final el cachorro pues da mucha tarea, pero un niño pues ni te cuento, durante más tiempo, ¿no? Entonces los niños al final, al principio pues básicamente van a comer, dormir y otras cosas, ¿no? Pero luego ya pues empiezan a moverse, juguetes por todas partes, meter las manos en los cacharros del perro, entonces estas cosas pues hay que ver si uno va a tener también la posibilidad de estar supervisando todas estas interacciones, si el niño va a ir o no a la guardería, o sea, esas cosas de qué pensarlas, en cuanto a lo mejor su pregunta que pudiera encaminada en que si el perro va a aceptar mejor o peor al niño, realmente el perro se va a adaptar si ellos hacen las cosas un poco adecuadamente, o sea, un perro de cuatro meses es un cachorrito también y un niño muy recién nacido pues casi es que no hace mucho, es más, todos los preparativos, los nervios, todos los cambios en la casa que pueda haber, que a lo mejor pues para un animalito recién llegado también puede suponer un estrés y al final el estrés como siempre decimos no es nada bueno y un animalito que está estresado no puede ni aprender. Yo creo que la pregunta, esto es un pensamiento propio, yo creo que la pregunta va enfocada al tema de decir, vamos a ver, lo que has dicho tú, ¿es bueno que lo tenga ya cuando llegue el niño o me espero a después? En el caso de un labrador y en el caso de una gente normal con dos dedos de frente y asesorándose con buenos profesionales, da absolutamente igual el antes y el después y lo que tiene que decidirse es, como bien dices tú, por la capacidad de gestión de esos dos seres vivos y sus necesidades. Efectivamente, yo si te doy un poco mi opinión personal casi que recomiendo esperar a que el niño tenga 10 años, pero no, como bien dices, un labrador, una familia normal que asesoren y que hagan las cosas bien, pues efectivamente va a ir seguramente fenomenal y es una familia estupenda, pero vamos, es verdad que muchas veces niños y perros es doble de trabajo o triple, entonces hay que meditar muy bien. Yo pertenezco a una familia normal, creo, ¿vale? Bueno, bueno, ahí hay discrepancias, que si abrimos redes... No, la familia es normal, lo que no es normal es... Hay interferencias, aquí hay psicofonías, no sé qué es lo que estoy oyendo. Yo tuve tres hijos seguidos y además yo ya tenía dos coques, que como todo el mundo sabe, los coques espanieles, un perro muy tranquilo. Sí, sí, sí. Y créeme que se puede atravesar por ese embrollo sin salir perjudicado mentalmente, como bien podéis ver en mi persona, en mi ergo yo. Si toda la gente se está fijando en el caso concreto de Guillermo, la respuesta sería espérate a los 10 años, como dice yo. Fíjate que yo estaba pensando, digo, habrá que esperar a que el niño a lo mejor sea un poco independiente, que yo sé, tenga 30, 35 años, ¿no? Por ejemplo. No, o a lo mejor no sería una buena opción que en vez de coger un cachorro de este perro, nos vayamos a una adopción de un animal que ya haya vivido en una casa acogida con otros niños y que sea un poquito adulto, sería a lo mejor más... Claro, hombre, también hay que ver un poco cuáles son sus, luego sus hábitos, ¿no? Si son las que les gusta ir al campo, cómo se van a adaptar, si los paseos con ese perro van a ser compatibles con los paseos del niño, si no, si tienen oportunidad de hacerlo independiente en algunas ocasiones. O sea, es que es un tema complejo. Yo, mira, invito a los oyentes a que cuenten sus experiencias, ¿no? Igual que ha hecho Guillermo. Yo pillaría un perro más pequeño, un perro pequeñito, personalmente, para compatibilizarlo bien. Mira, has dicho muchas cosas interesantes sobre que el perro pequeño no puede acceder a ciertas cosas, que sean del niño, al sacarle de paseo, si es compatible con ir con el cochecito. Un perro grande puede ser más incompatible. Sí, sobre todo el labrador, o sea, si lo adquiere tal que mañana, un labrador con cuatro meses y el niño recién nacido, yo soy la madre y directamente me planteo si cortarme la vena o dejármelas largas, ¿eh? Sí, sí, pero la madre hace la pregunta. La madre hace la pregunta. Pero bueno, es verdad que un perro pequeño puede ser una opción también. También es verdad que hay veces que hay niños a otra edad, más movidos, que un perro pequeño puede ser más frágil. Hay que vigilar mucho, o sea, hay que pensarlo muy bien, incluso se pueden asesorar antes de tomar esa decisión un poquito más largo, ¿no?, más que unas pautas o unos consejos que le podamos decir aquí en la radio, pues un poquito ya con un profesional, ¿no?, verlo todas las opciones. Todos tranquilos que esto irá bien. Yo estoy divorciado, por cierto, no lo había dicho. Sí, todo fue bien. Pero seguro que no es por el perro. Totalmente. Io, me parece una contestación fantástica. Yo creo que es lo que hay que hacer. Siempre hay responsabilidad y ver qué vamos a hacer con nuestras vidas. En este caso, evidentemente, hay una cosa mucho más importante que es tener un niño y los cuidados que hay que darle. Pero siempre que queramos incorporar un animal, hay que valorar todas las circunstancias. Me ha gustado lo del lápid y el papel, o el bolígrafo y el papel. Nos viene bien a todos. Siempre ayuda. Doctora en Biología y comportamentalista animal de los perros de alma, nuestra querida Io Almagro. Muchos besos, corazón. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.